No quisiera acostumbrarme a esta soledad, pero el tiempo pasa y dice que no volverás. La tristeza y la agonía se apoderan de mi vida cada día más. Tantas veces te he soñado en mi habitación, pero sigo sin poder hallar una razón. Que te aleje de esta historia, que libere mi memoria y mi corazón. De cada cosa tengo un recuerdo tuyo, dejaste mil momentos que ahora son murmullos. Dime qué harás sin la rosa y el clavel, sin cada amanecer la luz en mi jardín murió. En el fondo de mi alma te volví a extrañar. Necesito de tu aire para respirar, eres todo lo que anhelo y tan solo en mi desvelo te podré olvidar. Hoy me duelen los recuerdos de lo que pasó, solo espina de tu rosa fue lo que quedó. Dime si lo merecía una pronto despedida y este triste adiós. De cada cosa tengo un recuerdo tuyo, dejaste mil momentos que ahora son murmullos. Dime qué harás sin la rosa y el clavel, si en cada amanecer la luz de mi jardín murió. Dime si lo merecía esta pronto despedida y este triste adiós. De cada cosa tengo un recuerdo tuyo, dejaste mil momentos que ahora son murmullos. Dime qué harás sin la rosa y el clavel, si en cada amanecer la luz en mi jardín murió. Murió. Gracias a vos hermano.